Alerta increíble pero cierto. Debate presidencial deja a Biden con cara de ¡ay caramba! y a Trump como el mero mero. En un giro de eventos que ni en las mejores telenovelas, el debate presidencial se convirtió en el último episodio de ¿Quién quiere ser presidente? Mientras Biden parecía perdido en su propio barrio, los republicanos festejaban como si fuera la final del Super Bowl. El pobre Biden salió del debate como cuando te das cuenta de que olvidaste sacar el pollo del congelador, completamente fuera de lugar. La comunidad demócrata está en modo Houston, tenemos un problema, buscando desesperadamente un reemplazo. The New York Times ya está sugiriendo que Biden se retire, mientras que The Washington Post grita a los cuatro vientos que un rematch Biden-Trump no está asegurado. La vicepresidenta Kamala Harris trató de salvar el barco, pero su popularidad está más baja que los precios en el Black Friday. Los nombres de Michelle Obama y Gavin Newsom resuenan como posibles salvadores, mientras que Harris sigue peleando con la sombra de Trump. Del lado republicano, la celebración fue tal que ya están pensando en redecorar la Casa Blanca. Trump no perdió tiempo en mandar saludos a sus fans, especialmente a los votantes hispanos y negros, prometiendo que él no les va a fallar como Biden. Hasta compartió memes en Truth Social para demostrar quién es el mero mero. Así que amigos, mantengan sus tacos y cervezas listos, porque esta novela política está lejos de terminar. Mientras los demócratas buscan una salida, los republicanos ya se ven ganando el próximo gran partido. No se despeguen de sus pantallas.